Se dice de mí, se dice que soy fea, que camino a lo malevo, que soy chueca y que me muevo. ¿Qué le pasó? El increíble cambio de Mario Calderón de Yo soy Betty la Fea, tiene asombrados a los seguidores de esta serie. Mira aquí los detalles de su evidente cambio físico, pero antes no olvides suscribirte a mi canal para disfrutar del mejor contenido de mundo del entretenimiento. El regreso de Mario Calderón en la nueva temporada de Yo soy Betty la Fea ha dejado boquiabiertos a los seguidores. Ricardo Vélez, quien le dio vida en la telenovela original, ha experimentado una transformación sorprendente en su apariencia. Las opiniones están divididas. El icónico personaje de Mario Calderón, interpretado por Ricardo Vélez, sigue siendo recordado por su papel en la telenovela Yo soy Betty la Fea. Este ejecutivo coqueto y astuto era conocido por aconsejar mal a su amigo Armando Mendoza para hacerle la vida difícil a Betty, la Fea de la oficina. Sin embargo, en la próxima temporada de la serie, los fanáticos notarán grandes cambios en el personaje de Mario Calderón. En un video promocional recientemente lanzado, se revela que, 24 años después, Vélez, de 59 años, ha experimentado transformaciones significativas en su apariencia. Dejan comentarios de asombro por su evidente deterioro físico. Es normal, todos envejecemos, los años me dieron duro, ya no son los mismos actores, ya no es el galán de novelas, está irreconocible, entre otros comentarios. El nuevo aspecto de Mario Calderón en el video promocional sorprendió a muchos seguidores de la serie. La imagen que tenían en sus mentes del joven y atractivo Mario Calderón de épocas pasadas chocó con la realidad actual. Este cambio físico ha generado una variedad de opiniones entre los seguidores. Algunos han aceptado la evolución de Mario Calderón, mientras que otros han expresado críticas. En última instancia, el paso del tiempo ha dejado su huella en Mario Calderón, un personaje que, al igual que sus seguidores, ha experimentado cambios a lo largo de los años. Esta nueva serie, basada en el icónico programa de televisión, considerada como la telenovela latinoamericana más famosa, promete traer de vuelta a los amados personajes en una trama que retoma sus vidas 20 años después. Los fans de la serie original estarán encantados al saber que Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, quienes interpretaron los roles principales en Yo Soy Betty la Fea, regresarán para retomar sus emblemáticos personajes. La serie original se transmitió en 180 países y fue adaptada en 28 territorios, dejando un impacto duradero en la industria televisiva. Ahora, esta nueva versión de Betty la Fea se suma al legado de la historia de Betty, quien después de dos décadas se ha convertido en una exitosa mujer, madre y esposa, prometiendo un giro intrigante en la trama que cautivará a una nueva generación de espectadores. Gracias por ver este video. Suscríbete a Noticias Bomba y no te pierdas las nuevas noticias, tendencias, entretenimiento y más. La mujer me la envidió y no dirán que me creí porque modesta siempre fui, yo soy así.